¿Qué más quiere uno acá en el paraíso, amor? Vos y yo solos, ¿qué más queremos, pues? La vida con usted siempre es deliciosa, típica, sabrosa. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que es para siempre. Uy, pero para siempre es mucho tiempo. ¿Qué? En este negocio. ¿Vos sabes cómo se maneja este negocio? Es un soplo de vida. Está uno hoy y mañana no. Ah, no, a ver, a ver, a mí sí me gustaría venirme a vivir con usted, Titi, pero, pero... Pero, ¿habrán peros acá? Mira, ¿qué peros? No, no, no es que comience con los peros. Lo que pasa es que, pues sí, hay una realidad y la realidad es que yo tengo dos hijos. Y si usted quiere que yo venga aquí a vivir con usted, tengo que ir y explicarles, hablar con ellos.